Pena es lo que siento en mi alma Porque esta mujer no entiende que me hace perder Mírame, que tú me tienes cansado Te llevo por todas partes Y tú no eres feliz Mátame, mi amor, si no eres conforme Si a ti yo te lo di todo ¿Qué más quieres tú de mí? Bájame un poquito a la pista, ingeniero, vale, ingeniero Dice ¿Quién? No se escuchan Escuchen Escuchen Qué lindo Dice Quiera Dios Que encuentres hombre en tu vida Que te dé todo en tu cariño Que quizás yo no te di Bájale un poquito, ingeniero, la pista Ayúdeme Bájale la pista Esto, ahí Mátame No muestra Si te puchas con el otro Porque él te quiere más que yo Ahora él te quiere más que yo Porque te conocí tranquila, zanahoria y me te lavas, ¿sabes? Recorda que me enfermaste Me enfermaste con tu traición Cállate, no me digas nada que yo te vi Un avión así como tú no puede aterrizar así ni pista Una pista tan pequeña como la mía Si te vas Con uno de Miami que te vaya bien Ya fui a conseguir una Y cuando yo le diga Mami, tú me quieres mucho Cállate, chéme Baby, please, cállate Let's go now Yes, right Rástame aquí que me pica ¿Por qué? Porque yo no fui tan malo contigo Yo me Yo me la buscaba como un animal Para darte todo lo que tú querías Pero tú no fuiste buena conmigo Tú sabes ¿No te acuerdas cuando el camión me lanzó Con la motocicleta que nunca más me apareció Y que yo tuve que seguir a pie vendiendo de noche Y te acuerdas como decía Vea, ñaño, vaya hablando, diga Maní, queso, mortadella, seco chivo Calde bola, calde pata, rojo menestra Patagones, con chimichurris, ayuyas Y cuy, que era lo que más te gustaba ¿Cómo le mordías la cabecita al cuy? Le hacías rotar el ojito, ya me acordé ¿Y te acuerdas cuando nos íbamos a comer carne en balito? Botabas la carne y ¿qué hacías con el balito? ¡No me hagas hablar! Yo te voy a decir una cosa linda, buena Esta tarde que te va a gustar aquí En el primer festival de Miami Y no te metes pintando el cabello Ni haciendo tomes los rayitos Así, flacuchenta, guacharnaca Tira y ayuda como estás Así te quiero, ya sabes Y nada, que papi Hazme hacer la lipo Que lo de aquí me pongas acá Con mi guina aquí me lo pasas para acá Lo que me sobra aquí me lo pongas A gente que descubre Que reviste el himno nacional Que ya tu pecho, tu pecho rebosa Pero te voy a decir una cosa linda, buena esta noche Y pobre que te hagas amiga de la luna Voy a meter mi tijera, cuchillo Crees que soy Jesús y chamba Que me vas a mandar el moño abajo Mi nombre es Enrique Vargas Soy Vargas de a día y Vargas de noche Nací el 21 de agosto del 55 A las 10 y 5 de la noche Cuando nacieron ellos bien feos ¿Para qué les voy a mentir? Voy mejorando poco a poco Cuando decíles que El doctor en vez de darme la cachetada a mí La nalgada Le dio un puñete a mi papá Por traer esta porquería Pero aquí estoy Gracias a Carmela y a su vientre ¿Cómo pagarles lo tengo? Cuando trabajo Puedo mandarle su medicina Para que ella siga viviendo Mi padre antes de morirse decía Todo hijo que ayuda a sus padres Y a su madre Tiene la bendición de Dios en el mundo Yo busco estos espacios señores Gracias Vive Ecuador Vive Ecuador que nos escucha Eso se está grabando ¡Viva Ecuador! Muchas gracias Y a la colorada del fiel Que se la lleve el diablo O Carlos Garaycoa O el animador Gracias mi hermano Primera vez me topo con Chucky Impresionado Gracias Muchas gracias Aladino maestro Muchas gracias por todo Fuertes aplausos Lo despedimos Al mago de la rocola Aladino A ver A ver ¿Qué hacemos con Aladino? ¿Lo dejamos ir? Aladino ¿Qué es que te pasa? Ven acá Te ha votado Te ha votado tu mujer ya Lo dejamos ir Aladino No los escucho Una vez más Lo dejamos ir Aladino Una operación Mira esa mujer Que está vendiendo los cd Con todo aquí Y todo acá ¿Qué es lo que te pasa? Ella tiene mucho amor Para su gente ¿Será? Es que tú dices Que ponme aquí Ponme allá Y que no hay como ponerle Y esa mujer Aladino 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 No puede No es linda Es mi amiga Ah Menos mal Y es la dura Del bombón Ese que te enseñé Ajá Y tú dices que eres Como un bombón Yo te traduzco Porque yo hablo español Mi amor Bueno ¿Quieren una más de Aladino O no quieren una más de Aladino ¿Cuál es la que quieren? Aladino No escucho Hay que su lado A los hoyos ya Gracias Mira estos personajes Gracias Primera vez Como chupa cara Junto Marcelito Gracias 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 El escenario es tuyo Mi hermano Un aplauso más Para Aladino Ahora Ahora Que canción canto Este Dame Dame la Dame la cajita Dame un minutito Es cuestión de 30 segundos No te pongas nervioso Tranquilo Si no tienes plata Pagas con el cuerpo Ya Bueno Mientras prepara El maestro Aladino Queremos hacer El saludo cordial Y el agradecimiento A DJ Alfred El DJ de las estrellas ¿Verdad que ha estado bastante bueno? Fuerte Fuerte ese aplauso Para el DJ Alfred Bueno Vamos a continuar Mientras el maestro se prepara También saludando Tenemos una candidata A concejal De Doral Es una ecuatoriana Viviendo